¡Hola! Respeto y admiro muchísimo, ella es filóloga, profesora, política de la República Dominicana, fue diputada por mucho tiempo, decidió hacer su tienda aparte y pensar en optar por la presidencia de la República Dominicana. Hoy vamos a saber si realmente va, si no va, y qué bueno es compartir. Si yo le digo, entonces dicen, ¿y quién es? Minerva Josefina Tavares Mirabal. Dicen, yo no sé quién es, pero si le digo Minú, ¿saben quién es? Minú Tavares Mirabal. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. ¡Vamos a su cabina de rumbo, como debe ser! Muy merecido. ¡Aplausos, doña Minú! Gracias, doña Minú, por aceptar la invitación. Un placer para usted. Usted es la presidenta de Opción Democrática. Así es, yo soy la presidenta de Opción Democrática. ¿Usted tiene un año ya con Opción Democrática? Opción Democrática tiene una carrera corta y dilatada al mismo tiempo, porque nosotros en realidad nacimos en el 2015, pero entonces en ese momento fuimos víctimas de todos los atropellos que se pudieran imaginar y algunos más. Y entonces, después de cumplir con todo, nos negaron el reconocimiento y nos pasamos varios años en los tribunales, porque sabíamos que teníamos razón, habíamos cumplido con todo y se cometió un abuso. Y entonces, nada, ganamos finalmente. ¡Qué bueno! Y entonces se nos dio el reconocimiento en el 2018, pero entonces a partir de ahí se nos volvió a seguir atropellando. Ajá. Y nos negaron la posibilidad de participar en las elecciones de 2020. Así que entonces hicimos una fusión con Alianza País, porque si no, no hubiéramos podido participar. Y luego nos desfusionamos. ¿Pero y por qué salen? O sea, ¿qué pasó entre Guillermo Moreno y ustedes? Bueno, digamos que hubo diferencias en términos de cultura política, de manera de participación interna, de manejarnos adentro. No, no fue, no fue un, no fueron años fáciles, vamos a decir. Pero creo que terminamos una relación con mucho respeto y decidimos amistosamente hacer un divorcio de mutuo consentimiento. Y entonces solicitamos nuevamente ante la Junta Central Electoral, dada las circunstancias en que todo eso se había dado, que nos restituyeran la personería jurídica, cosa que logramos hace un año. Entonces, por eso es que tenemos un año. A veces yo digo, opción democrática 1.0, opción democrática 2.0. Sí, ¿verdad? Pero somos un partido, con todo lo que tenemos, por ejemplo, representación. Tenemos un regidor en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que es Mario Sosa, y tenemos también un diputado, José Horacio Rodríguez. Y bueno, y ahora estamos trabajando con la idea de... Con Virginia. También, bueno, ahora vamos entonces a los planes de ahora en adelante. Ok. En primer lugar, de crear, crecer como partido y crecer también con nuestra representación. Y en eso nos hemos propuesto ofrecerle al país candidatos y candidatas que puedan representar al pueblo dominicano y que puedan al mismo tiempo ser la expresión de ideas, de opiniones que claramente se diferencian de un mundo político que pareciera hablar siempre el mismo lenguaje, hasta con las mismas palabras, con las mismas promesas, y dirigido también a un mismo sector de pensamiento en esta sociedad. Y nosotros, bueno, pues nos hemos propuesto ese objetivo, en primer lugar, de aumentar nuestra representación en los ayuntamientos a nivel municipal y también en el Congreso Nacional. Y ahí estamos haciendo una propuesta, que es claramente una propuesta alternativa, que va desde la propuesta de una candidatura presidencial con Virginia Antares, que ustedes la han visto, ojalá la traigan para acá. No, ella tuvo aquí. Bueno, pues entonces no tengo que hablar, ella habla por sí sola. Entonces, y creo que es muy convincente también. Y se entiende por qué razón hemos tomado esa decisión, la escogimos internamente con una votación, y luego estamos proponiendo también candidaturas. Todas las semanas estamos saliendo con nuevos candidatos y candidatas. que de verdad, yo me atrevo a decirle a ustedes, ustedes pueden todas las semanas traer uno de esos candidatos. Han venido, han venido. Y estoy segura. Erick Ortiz pasó por aquí. Samuel Bonilla. Ojalá puedan traer, por ejemplo, tenemos mujeres que son buenas candidatas, como Nicole Pichardo, por ejemplo, que es una chica joven. Vamos a agendar eso. Bueno, y tenemos candidatas también con otras características, pero también con el mismo compromiso, como la pastora Betania Figueroa en Santo Domingo Este. Me encantaría que ustedes la trajeran también. O sea, y tenemos candidatos y candidatas en, bueno, en la provincia de Santo Domingo, en Santiago, en San Juan de la Maguana, en La Vega, en Baní. Y, o sea, estamos haciendo realmente una buena selección. Minum, pero es justo que no sea usted la candidata a la presidencia formando opción democrática con tan buen trabajo que hizo en la Cámara de Diputados. Bueno, siempre hay que priorizar qué es lo que se quiere. Y en el momento en que arrancamos a reconformar el partido, a organizarlo, a hacer sus estructuras, a definir las propuestas que tenemos y cómo íbamos a hacer factible esa representación que queremos. Yo entendí que debía yo, con la experiencia que tengo, y dado que es un partido donde tenemos un gran atractivo hacia la gente joven y hacia gente que no ha participado nunca en política, yo dije, bueno, ahora es mi responsabilidad. Si estamos haciendo y proponiéndole al país opción democrática, tenemos que aprovechar esta experiencia y tenemos que aprovechar también mi compromiso y mi propia responsabilidad como mujer política con tantos años en la República Dominicana. Y entonces decidí aspirar a la presidencia del partido. Ok. Y lo que... ¿Cómo aspirar a la... ¿Usted era presidenta del partido? Bueno, pero eso fue el año pasado. Se quedó ahí. O sea... ¿Y qué tiempo es que...? Son dos años ahora, pero los estatutos que habíamos aprobado establecen una limitante para quien tenga la presidencia del partido y es que no puede aspirar a la presidencia de la República. Ah, muy bien. Entonces... ¿Y usted estaba consciente de eso? Yo, claro que sí, que yo estaba consciente. Ah, pero usted no quería ser presidenta. Claro que no. Bueno, yo estaba... De la República. Bueno, a veces hay que definir, hay que definir qué se quiere hacer y tener claro el camino que se va a recorrer para lograr eso. Y entonces eso va a determinar cuáles son las acciones y las decisiones que vas a tomar. Muy bien. Entonces esa fue una decisión muy consciente que yo tomé y que además no me arrepiento porque también... Yo sé que aquí llama mucho la atención porque nosotros tenemos una cultura en la República Dominicana, una cultura en la que la gente cree que los cargos son para ocuparlos eternamente. Sí, sí, sí. Entonces nosotros llegamos a tener aquí un presidente ciego y casi centenario. Sí. O sea, no nagenario y todavía quería seguir aspirando. Y es como aquí, es como esa cultura de mientras yo aspire... Yo respire que nadie aspire. Mientras yo respire que nadie aspire. Y bueno, esa no es la cultura que queremos promover, ni es el tipo que queremos promover en la República Dominicana, en opción democrática para la República Dominicana. O sea, nosotros queremos decirle al país que hay que promover los relevos y que hay que promover las personas que pueden hacerlo porque aquí hay mucha gente buena, hay mucha gente con capacidad, hay mucha gente con compromiso y no encuentran espacios o encuentran espacios que son hostiles. Y la política, que es una actividad muy particularmente hostil en términos generales y sobre todo para la gente que no ha participado de ella o para la gente más joven, no es fácil. ¿Cómo se construye eso si no es simplemente diciéndolo, sino haciéndolo? Minu, ¿cómo ustedes harían, ustedes que pretenden construir desde el punto de vista ideológico, una opción de poder, como lo es el nombre inicial del partido, opción democrática, que es una opción de poder ideológicamente orgánica, en un tiempo donde la política es clientelismo, es realmente prebendas, es populismo? ¿Cómo ustedes pretenden, cómo piensan, cuál es la metodología a aplicar para ganar un espacio político real, para poder llegar y hacer las transformaciones que por años la República Dominicana ha estado esperando? Bueno, eso es un reto enorme, es un desafío enorme que además está relacionado directamente con un sistema que se ha impuesto a nivel mundial, sobre todo a partir de la década de los 80 del siglo pasado, que es el neoliberalismo, que es un sistema muy antidemocrático y que ataca directamente en el centro del corazón a todas las actividades que sean actividades de carácter colectivo. Eso hay que tenerlo clarísimo. Y por eso un discurso permanente dirigido a desprestigiar la política, que es la primera de las actividades colectivas, de las que se puede buscar una acción de manera conjunta para buscarle solución a los problemas de la sociedad en términos generales. Entonces, es un sistema que apuesta al individualismo, que apuesta a los superhéroes, como si los superhéroes existieran y los superhéroes no existen. Los problemas de nuestras sociedades tenemos que resolverlos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas comprometidos y con una visión incluyente de una sociedad que no puede vivir de espaldas a las personas más pobres, a las personas más olvidadas, a las personas que más sufren. Y que en nuestras constituciones, y estoy hablando de la República Dominicana y estoy hablando de otros países de nuestra región, está claramente establecido que vamos, que se trata de tener estados que tienen la responsabilidad de garantizar derechos. Y aquí lo que ha hecho el neoliberalismo en esta época es tratar de convertir en servicios los derechos. Entonces, y meterle a la gente y a la población en cliente, al pueblo. Entonces, es como si la gente pensara que lo que le hubiera olvidado, que lo que le corresponde como derecho, se lo tienen que dar como favores. Entonces, tú siempre tienes dos opciones, o una alternativa, si tú quieres. Entonces, dices, o vamos a trabajar para cambiar esta realidad, por difícil que parezca, o simplemente me acomodo. Y no está en nosotros acomodarnos. Entonces, tal vez ahí está la respuesta. Creo que esa es la respuesta. O sea, nosotros, y yo particularmente, vengo de una historia de compromiso. Sí, sí, sí. De gente que luchó y que soñó una República Dominicana, una patria que todavía está pendiente, y que dio su vida por ese sueño, para garantizar que todos viviéramos en mejores condiciones, más justas, con una justicia social, con un acceso a una educación de calidad, con un, incluso, voy a ir hasta allá, con una posibilidad de tener una vida bien vivida aquí en la República Dominicana. Pero lo que le pasa a los jóvenes en nuestro país, ¿qué es? Con cualquiera, el 48%, leía yo hace unas semanas, en una encuesta, el 48% de los dominicanos más jóvenes ven a ellos mismos y a ellas mismas viviendo sus vidas de adultos fuera de la República Dominicana. Entonces, lo que sueñan es con emigrar. ¿Por qué? Porque no entienden que el sistema que tenemos y quienes lo administran le pueden garantizar una vida digna, un futuro digno, un país en el cual sus hijos e hijas puedan crecer y también educarse y aspirar a vivir mejor. Porque de eso es que se trata la vida, finalmente. ¿Qué queremos nosotros? O sea, nosotros queremos ser felices y vivir sin miedo y no tener temor de andar por las calles y que te asalten para robarte un celular. O queremos saber que podemos enviar a nuestros hijos a una escuela pública que se sostiene, porque por eso es pública, con el dinero que todos y todas pagamos, y que reciban una educación de calidad. Y eso no está garantizado en la República Dominicana. O queremos poder llegar a un hospital y ser atendidos también con un acceso universal a la salud, que es un derecho. Entonces, es por eso que luchamos. Pareciera que es algo muy grande, pero no es algo tan grande. Y es algo conseguible y es algo por lo que hay que trabajar. Entonces, eso es lo que explica nuestro compromiso y eso es lo que explica nuestra militancia y sobre todo nuestra confianza de que es posible o no tenemos que empezar a creer en nosotros mismos. que eso hicieron a los padres suyos, por supuesto. Mire, con relación a eso, nosotros, antes de arrancar el programa, nosotros iniciamos en enero con Politiquiando, ¿verdad? Sí. 16 de enero. Nosotros teníamos unos ensayos en noviembre, en diciembre, y para esa época, exactamente para noviembre del año pasado, una... No, muchacha. Sí. Es comunicadora. Sí. Ella hizo unos comentarios vía Twitter con relación a su mamá y a sus tías. No sé si usted lo llegó a ver, que fue polémico en todo el país. Incluso, nosotros fuimos de los tantos que nos molestamos. No, fue el 25 de noviembre. Sí, pero ella empezó el 22. Incluso que... Yo ni voy a repetir lo que ella dijo porque me parece muy ofensivo. Y de las cosas... Pero bueno, sino para edificar. No, no, por favor. Gracias. No. No. Ah, pues usted se acuerda. Pero, o sea, no creo que merezca que le hagamos el favor de repetir. De las cosas que yo dije, bueno, Manolo y yo estábamos sorprendidos porque decíamos, ¿dónde está Minú? ¿Dónde está Jaime David? Yo dije, si hubiese sido mi tía, mi mamá no, porque yo tuviera presa ahora mismo, no le hubiese dado golpes a muchachas, no hubiésemos dicho de todo. Yo me puse histérica. O sea, de verdad, yo me puse histérica. Entonces, Manolo decía, ¿pero dónde está Minú? ¿Dónde está Jaime David? Que no dice nada. Y yo dije, bueno, tal vez ellos o no lo ven o están en otro nivel que no se van a fajar con esa muchacha ni a decirle nada. O sea, cuando se lee una cosa así de una joven comunicadora, del disparate que ella dijo, o sea, ¿qué le pasa por la cabeza a Minú, la hija de Minerva y de Manolo? Bueno, pero yo soy la hija de Minerva y Manolo, pero yo también soy una política. Sí, claro. Y yo también soy una persona con un criterio propio y yo entiendo lo que hay muchas veces detrás de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Yo creo que esa persona buscaba notoriedad. Bueno. Y entonces, no es verdad que yo estoy disponible para dársela. O sea, no es verdad que yo en mis redes, donde tengo como 100.000 seguidores, le voy a contestar a alguien que tiene mil y pico seguidores. Digo, por decirlo muy elementalmente, no es, o tenía en ese momento, probablemente consiguió más. Anda buscando notoriedad, anda buscando ofender. Y además, pues, demostró muchísima ignorancia, muchísima falta, falta de respeto, hasta de consideración. Entonces, yo no puedo evitar como persona ver eso como parte de una corriente que se ha ido popularizando en el mundo, lamentablemente, en los últimos tiempos, de promover, vía las redes, discursos de odio. Sí. Entonces, y además, bueno, yo me siento, me siento, como hija, me siento agradecida de que ustedes reaccionaran y que la mayoría de los comunicadores de este país reaccionara inmediatamente. porque estamos hablando de personas que no dieron sus vidas por mí. No, no, exacto. Dieron sus vidas por la República Dominicana. Entonces, nuestra responsabilidad de todos y de todas no es, no es un problema personal. No es un problema familiar. No es un problema familiar. O sea, entonces, yo dije, bueno, toda esta gente está reaccionando como yo espero que reaccionen los buenos y las buenas dominicanas. Los dominicanos y dominicanas que de verdad sienten, se sienten agradecidos, como decía Martí, de esa patria agradecida por la cual a veces valía la pena hasta morirse. Entonces, es eso. Por supuesto, la indignación, el dolor, yo lo he vivido muchas veces. no es la primera vez que aparecen personas así, porque ese tipo de personas existen en el mundo, solo que adquieren una gran notoriedad en la oscuridad, en la opacidad que brindan las redes, que son algo muy, muy dañino, muy, muy negativo, porque esas personas, la mayoría de ellas, suelen ocultarse detrás de caretas, detrás de un escrito de 140 o de los 180 caracteres, a donde nadie puede ir, a donde tú tenías ganas de ir a agarrarla por los pelos, pero a la hora que lo piensas, dices, no vale la pena y no arrancas para allá a tener esa reacción. No son capaces de decírtelo en tu propia cara. ¿Por qué? Porque son muy cobardes, porque ese tipo de comentarios responden más que nada a la cobardía y a la maldad intrínseca que mucha gente tiene adentro y que ahora se siente impune para sacar a relucir, para sacar a exhibir esos sentimientos de los cuales debieran avergonzarse. ¿Cuál es el parecer que usted tiene, la visión que usted tiene de las reacciones públicas que constantemente tiene Jaime David? Como folclórica, singular, simpática, como jocosa, que uno como pensando en que es un ex vicepresidente de la República, como que medio le choca a uno. ¿Cuál es la percepción que usted tiene y la visión, el perfil que usted tiene en lo personal de Jaime David? En esa reacción. ¿Usted le ha dicho Jaime qué? Bueno, también, pero también hay mucho respeto, mucho amor, mucho cariño. Él es mi hermano y además ese es él. Él siempre es ese chiquito, él fue así. Entonces, él tiene un sentido del humor y una manera de reaccionar y además perdón, es esa esa forma de ser muy, muy del campo, muy y yo creo que él decidió también hacer políticamente eso le suma. Bueno, mire, yo no, yo no le sé decir la verdad. Yo he pensado eso, en algún momento lo pensé y me preocupé y luego me doy cuenta que cada vez que él hace cualquier cosa de esas se vuelve viral. La gente lo sigue, a la gente le gusta, tal vez él está siendo más millennial que todos nosotros. Eso sí. Y yo simplemente yo lo quiero, yo lo amo, yo lo respeto. no estoy de acuerdo con él, estamos y hemos decidido tomar caminos políticamente distintos, tenemos estilos distintos también, pero sobre todo nos respetamos mucho, porque si hay algo que a mí me consta es es la vida, la acción diaria de Jaime David, el trabajo por la comunidad. Sí, un activista. su Jaime David vive para eso, para buscarle soluciones a los problemas y es ciertamente un activista. Entonces yo lo quiero profundamente y creo también como muchas veces lo he dicho y como él también lo dice, en la unidad, en la diversidad. Entonces hay que, bueno. Y si se respetan está todo bien. Lo respetamos exactamente y a veces lo que hacemos es no hablar de política para no porernos a discutir. Exacto. Porque finalmente esa hermandad que tenemos está por encima de todo. Qué bueno. Minú, ¿qué le pasó por la cabeza cuando te vio que la Junta admitió el partido del señor aquel? De Ranfito y Trujillo. De Ranfito. Sí, de Ranfito y Trujillo. Este, él, bueno, me dio mucha indignación y me dio preocupación por este país. Porque es un retroceso. Es un retroceso, claramente, es una señal de retroceso, es una respuesta como yo, como dije antes, es una respuesta a presiones políticas de actores importantes de la política dominicana y sobre todo del partido de gobierno, absolutamente. Entonces, así es, este, y entonces, también me parece preocupante por el hecho de que el, si bien entre los requisitos que se establecen, que no sabemos si los cumplió o no lo cumplió, yo pedí que me enseñara al principio, estoy esperando que me lo manden, este, no están, son las exigencias, los requisitos que se exigen, son de carácter más bien administrativos, pero aquí hay leyes que establecen claramente una prohibición de que se promuevan los regímenes como el trujillismo, que son regímenes criminales, totalitarios, autoritarios, y entonces ese partido hace eso, muchas muestras de eso, lo hace públicamente, y entonces, preocupa que la Junta Central Electoral no haya hecho ese, es decir, no haya tomado en cuenta ese elemento que no es menor. Pero, ¿y por qué ustedes no han elevado una instancia ante el Tribunal Supremo Electoral pidiendo que se revoque esa, es incorporación? ¿Y si necesita firme solo de menos? Estamos considerando también esa posibilidad. Hasta ahora lo que hizo la Junta fue darle reconocimiento al partido. Él no puede ser candidato porque él no es dominicano, él es norteamericano y no ha renunciado a su nacionalidad. Sí, pero él puede ganar, él puede ganar, por ejemplo, curule, puede ganar a posiciones municipales y congresionales y desde ahí promover su ideología. Exacto, eso es lo que la Junta está propiciando. Exactamente. Yo llamo una actitud de negacionismo. Ciertamente. O sea, están negando, están negando a la propia democracia cuando aceptan incorporar un partido que es antidemocrático a la franca, porque no es como que... Y además hay otro elemento también que no se puede dejar de mencionar. O sea, están aceptando un partido de una persona que ha utilizado ese partido para estafar al pueblo dominicano. ¿Cómo así? Para estafar a sus seguidores. ¿Pero cómo? ¿Cómo así? Bueno, él hizo una empresa en los Estados Unidos para recaudar fondos y la empresa le puso el nombre del partido, entonces estaba recogiendo fondos tiene una condena en ese sentido. En los Estados Unidos en Miami. Pero no es la primera vez que ha sido acusado de estafa desde los 16 años y luego a los 18 estuvo sometido por la justicia norteamericana por dos casos de estafa siendo muy jovencito y luego estafó al Estado dominicano en el Banco Nacional de la Vivienda con 5 millones de dólares. O sea, es un prontuario delictivo que es que tú puedes esperar que va a ser con los incautos dominicanos que siempre ante las debilidades que pueda tener la democracia todavía en transición inconclusa que tenemos y como no son capaces de mirar a un futuro y trabajar para cambiarlo lo que hacen es mirar para el pasado y dicen ah bueno yo quiero yo quiero un papá dictador que me dé mi pela la gente la gente dice que es un trujillo para que se acabe esa delincuencia sin saber lo que están diciendo exactamente entonces yo quiero preguntarle yo no lo he visto a él en ningún momento desligándose de porque no 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 es que no desligándose no él lo promueve exacto él es vicepresidente de una fundación que existe para para promover la figura de Trujillo él es vicepresidente de esa fundación no sé no sé si su mamá o sea que en ningún momento va a decir yo considero que mi abuelo fue esto esto no 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 él no yo pienso que él debió tener él ha estado él ha estado justificando y poniendo en duda él y sus seguidores y diciendo que no que esa no fue la historia que fueron otra gente que a la Mirabal y ni a todos esos muertos no lo mató Trujillo que no que eso no fue su abuelo que eso eran otra gente que mataban para hacerle daño a Trujillo o sea es más o menos esa y hay gente que se cree esa estupidez y que y que tiene esa actitud este de de querer creer de querer querer creer eso que está bueno frente a al futuro electoral inmediato el certamen electoral inmediato que se avecina no este en la República Dominicana ustedes contemplan la posibilidad de algunas alianzas con ya sea con el partido de gobierno o otro partido de oposición que están planteando la posibilidad de crear un gran bloque opositor sí por supuesto o sea nosotros nosotros hemos hemos planteado que tenemos que hacer y queremos y privilegiamos alianzas de carácter político con otras organizaciones con las que compartimos visiones aspiraciones en este posicionamiento frente a frente a temas muy específicos de la vida de la sociedad y de la necesidad de cambio de esa sociedad dominicana y también hemos hablado de la necesidad en este momento de hacer alianzas electorales para impulsar la elección de un nuevo tipo de representantes en la República Dominicana ah pues te van a buscar otro partido de otro país no 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 son la misma gente no o sea fíjese son frente amplio nosotros hicimos ya un acuerdo con frente amplio y nosotros empezamos diciendo y haciendo un llamado también que no éramos nuestra voz no era la única que se escuchó en esa dirección de una unidad de los partidos alternativos sobre todo los que tienen reconocimiento pero eso no se dio o no se ha dado todavía yo nunca pierdo las esperanzas y con ellos se puede hacer una alianza de carácter político pero nosotros entendemos que si llevamos una candidatura en un determinado territorio en una circunscripción en una provincia podemos hacer alianzas para que para llevarla de manera conjunta esa candidatura pero por ejemplo porque además esa es una mire le voy a decir algo yo veo eso como como un como una acción de salvataje como o sea estamos obligados y obligadas a hacer eso porque el sistema electoral de la república dominicana está pensado precisamente para evitar que gente como nosotros existamos y para evitar que nosotros podamos sobrevivir y está pensado además para facilitar que quienes son partidos mayoritarios y detentan el poder y de alguna manera son partidos muy similares y con planteamientos que no es posible diferenciar unos de otros esos partidos tienen todo el poder no solamente para quedarse con los votos para utilizar los recursos públicos indiscriminadamente y sin ninguna consecuencia sino también tienen luego la impunidad total a las acciones de defraudar el voto de los dominicanos y dominicanas y lo hacen antes de votar los dominicanos o sea aquí esos alrededores de las mesas cada cuatro años se convierten en especies de mercados públicos de compras de votos y tú no puedes y tú no puedes y tú no puedes condenar a una mamá que va llegando a votar y que no dejó la leche para sus hijos en la casa y le dicen mira te voy a dar estos mil quinientos que ya antes eran quinientos pesos pero ya exactamente y es dinero nuestro que le están dando a esa gente porque es dinero público que están repartiendo no es su dinero de ellos entonces ese clientelismo manejado así para usar de las personas más pobres de la república dominicana cómo tú lo combates cómo tú te preparas para sobrepasarlo cómo tú vas a producir los cambios si no es teniendo una estrategia que te permita avanzar sobrepasando eso y me quedé en la entrada de las urnas porque luego lo otro terrible es el fraude que se da a la hora del escrutinio a la hora de contar los votos los famosos palitos bueno una vez fueron los palitos y otra vez son los cambios como quieras en las actas y hasta que ese qué pasa aquí cuando la gente va a votar eso es público tú ahí óyeme los colegios electorales los recintos están llenos de gente y todo el mundo está viendo y está haciendo campaña ahí adentro aunque está prohibido que dice que tú no puedes ir con camisas de los partidos y van y se lo permiten con unos tales carnet que son casi unos afiches y nadie toma cartas en el asunto la junta como si no existiera si te vino me acuerdo entonces están ahí adentro pero cuando llega la hora de contar los votos que la gente fue y echó en las urnas entonces empiezan en la mesa cierran la ventana se trancan y nadie puede ver qué es lo que están haciendo y acaban haciendo lo que yo llamo responsablemente una asociación de malhechores a donde se ponen de acuerdo para quitarle los votos entonces si tú no tienes ahí delegados pero además tampoco o sea también ahí hay una desigualdad en la participación para los partidos pequeños porque tú tú necesitarías tener por lo menos ahora mismo más delegado que miembro del partido cerca de 38 mil personas dedicadas ese día a trabajar y a defender una logística muy costosa entonces aunque tú no le pagues nada porque tienes personas voluntarias tú por lo menos tienes que asegurarle que coman porque no puede salir entonces ¿cuánto cuesta eso? ¿quiénes pueden pagar eso? y eso tiene que hacerse ¿por qué? porque la Junta no garantiza la idoneidad del conteo y no lo garantiza porque podría garantizarlo muy fácilmente haciendo algo que nosotros hace tiempo estamos diciendo que hay que hacer y es poniéndolo público el conteo o sea si en lugar de cerrar las ventanas y de y de trancarse a contar los votos tú tienes ahí una cámara o un celular eso no cuesta tanto grabando cómo se están contando los votos si la gente se puede asomar y mirar cómo están contando los votos en la mesa donde votaron eso se termina eso va a ser un avance que bueno que no sé ni cómo decirlo extraordinario para la democracia dominicana bueno pero no es un tema de que le convenga se supone que deberíamos de avanzar el problema no es si le conviene o no claro a alguien le conviene porque el delito se comete porque le conviene a alguien al ladrón le conviene robar ¿cuál es la experiencia usted tiene? las autoridades están y están elegidas o designadas para evitar que eso ocurra y tienen la responsabilidad de tomar esas medidas para que eso no siga ocurriendo y pueden hacerlo ¿cuánto cuestan 16.700 celulares para ponerlo en una mesa en cada mes son colegios electorales o sea ¿cuánto cuesta que queden ahí grabadas y que además se puedan mirar porque ahora se puede transmitir todo directamente o sea ¿por qué ustedes que hacen opinión pública la prensa los medios de comunicación no pueden hacer un recorrido a la hora que se están contando los votos y ver que se está cumpliendo con la con la forma que la ley establece para contarlos y entrar y decir aquí estamos despolitiqueando grabando como te va a mandar de delegado o sea no porque tienen que ir mucha gente pero eso tiene que estar abierto eso tiene que ser claro tan claro como la votación porque ahí es precisamente a donde se les roba a los dominicanos y dominicanas su derecho a votar por quienes quieran y lo cambian y después ni te cuento qué pasa en las juntas electorales en la del distrito y en las otras porque entonces ahí empiezan supuestamente a recontear y a ponerse de acuerdo entre ellos y cambian quién salió se ponen de acuerdo y entonces la junta hay ocasiones en que hemos ido a reclamar eso y la respuesta que a mí misma me dijo un juez de la junta central electoral en una ocasión acta mata voto señor pero cómo usted puede decir que acta mata voto usted está diciéndome a mí que usted lo pusieron ahí para violar la constitución de la república qué fuerte o sea y respetar a la gente que usted dice cuyos derechos usted dice estar defendiendo o sea eso es y eso es lo que tenemos y entonces por eso yo digo no es tan difícil no es tan difícil resolverlo porque cuando la gente sabe que te están grabando y que además no hay tu tía porque cuando está la grabación ahí se va a ver que tú estabas y que te vamos a cambiarle ya no van a poder decir ahí vamos a quitarle vamos a quitarle este voto a Ozuna vamos a quitárselo y vamos a dárselo a Anabel y vamos a dárselo a Anabel porque Anabel es mía o sea no es verdad es cierto eso es una medida que es impostergable porque ese fraude y eso que ocurre el día de las elecciones es quizás lo que más daño le hace a la democracia electoral que tenemos si usted tuviera mucho daño de detener el tiempo y de irse a su infancia y saber que sus padres iban a luchar por la República Dominicana usted le hubiese dicho que no que se quedaran para poder disfrutarlos o lo hubiese dejado hacer lo que tenían que hacer bueno en primer lugar eso yo no tengo esa posibilidad no pero es un ejemplo si tuviera la oportunidad yo siempre optaría por haber disfrutado de mis padres o sea por haber tenido la oportunidad de recibir sus enseñanzas su ejemplo de manera directa de recibir su cariño claro de sentir sus abrazos que no los pude tener porque eso a mí también me lo arrancaron ahora bien si a mí me dicen que yo hubiera tenido que vivir esa vida que ellos vivieron ¿cuál sería mi reacción frente a mis hijos si yo tuviera la posibilidad de hacer algo para evitarles a mis hijos que pasaran por la misma tragedia por la misma indignidad por el mismo crimen y el atropello que ellos vivieron entonces yo también lo entiendo pero yo no hubiera podido hacer nada porque en esa época yo no lo hubiera entendido o sea yo hubiera solamente reaccionado como hija entonces eso pero además ¿quién soy yo para cuestionar lo que ellos hicieron? la entrega que hicieron el amor que sintieron por este país y la convicción ¿con qué derecho nos atrevemos a criticarlos? con el de claro el de el de ser digamos quererlos para mí nada más lo cual es muy legítimo sí, claro pero pero no es una situación en la que nadie se puede poner nunca yo no tengo cómo pagarles como dominicana no tengo cómo pagarles a ellos lo que hicieron y el ejemplo eterno imperecedero de una belleza este impecable que me dieron que está ahí que está ahí permanente o sea no no o sea yo muchas veces y siempre lo he dicho que para mí lo más importante fue siempre durante mis años en el congreso cuando tenía dudas de cómo votar por algún proyecto yo lo resolvía fácilmente yo nada más pensaba cómo votaría Minerva Mirabal aquí y créanme que no te queda ninguna duda wow o qué qué haría Manolo Tavares justo sí qué haría él ese hombre a quien no le pudo haber quedado mejor un apellido sí o sea qué haría entonces te viene clarita la respuesta no te quedan dudas de qué es lo correcto y cómo eso no hay con qué pagarlo y entonces eso es lo que deberíamos esta sociedad aprender de nuestros héroes pero esta sociedad que es es una sociedad que ha que ha este nutrido la impunidad desde siempre o sea una sociedad que se permite tener en el panteón nacional a Pedro Santana al lado de Sánchez de al lado de María Trinidad Sánchez a quien fusiló o sea a donde donde tenemos los héroes y los villanos a donde tenemos una academia dominicana de la historia que en lugar de cumplir con el papel que le corresponde y con el que se han comprometido como institución pública que está financiada por nuestro dinero deciden apostar por la impunidad para lograr que no lo sé todavía y deciden incorporar como miembro de la academia de la historia a un asesino de héroes nacionales o sea que tiene en su haber haber participado del fusilamiento de los héroes de junio del 59 después de haber dirigido la patrulla que asesinó detenido hecho prisionero medio desnudo torturado por él mismo a Manolo Tavares Justo y a sus compañeros y después estuvo también dirigiendo el comando que le dio el tiro de gracia a Camaño en el 1973 y que era después en el 84 cuando ese ejército que él dirigía le disparó al pueblo dominicano y mal contado se habla de cuatrocientos y pico de dominicanos entonces ese señor le dieron entrada en la Academia Dominicana de la Historia por libros supuestamente de historia militar que nunca van a pasar a la historia porque no tienen calidad para ello o sea eso es este país a donde queremos igualar a los héroes con los villanos y juntarlos y queremos negar nuestra historia negar lo que ha pasado que el reivindicar es bueno decir el nombre de la persona que estamos hablando de Ramiro Matos de Ramiro Matos o sea un vulgar asesino de héroes nadie en la historia dominicana ha estado como protagonista del asesinato de más héroes dominicanos que por demás también uno de los momentos más altos de la de la defensa de la soberanía de nuestra historia que fue la guerra de abril de 1965 él se ha permitido estar dando conferencias para negar que esa fuera una guerra y que ese fue un momento de gloria de la historia dominicana o sea para decir que eso fue un intercambio eso fue eso fue nada eso es un mito o sea eso él dice y a ese señor esos académicos esos llamados académicos los reivindican y además se atreven a defenderlo y esa es la impunidad que estamos viviendo y sufriendo y doliéndonos este año este año cuando se cumplen 60 años del asesinato de Manolo Tavares Justo y de sus compañeros que es bueno recordar que se alzaron en armas contra un gobierno ilegal ilegítimo contra un gobierno que había dado un golpe de estado a Juan Bosch que había sido electo en las urnas por primera vez en décadas en la República Dominicana y ellos dieron un golpe de estado y este grupo de hombres salió a defender la constitución la vuelta a la constitucionalidad y recibieron garantías para que se entregaran por lo tanto eran prisioneros y eso está condenado por el derecho internacional y eso está condenado claramente por el derecho humanitario del cual la República Dominicana es signataria entonces por eso no estamos solo conmemorando 60 años del asesinato de esos héroes sino también 60 años de impunidad que pesan en nuestra conciencia y en nuestra vergüenza lamentablemente menú wow gracias por estos aportes para la historia de la República Dominicana para la memoria moral del país que debe recordar y que no debe olvidar este programa nosotros es un programa de política y hoy usted nos ha dado lección y cátedra de historia moral para todos nosotros los dominicanos que a veces lo olvidamos y para una juventud y es bueno que la juventud lo recuerde que está conectada que no maneja que lo tenga y que lo conozca gracias muchas gracias bendiciones para usted bendiciones para la familia y bendiciones para todos los seguidores de Politicando R.D. gracias hasta aquí para todos los seguidores que nos vemos en el próximo Gracias.